Bueno amigos, me traen este enfriador de agua que dice el cliente que deja de salir agua tanto en agua caliente como en helada ya le hice las pruebas destapé aquí lo conecté y salió agua o sea, entonces no es problema de la bomba del agua lo que yo note como vieron un video pasado, que se congela por dentro, verdad se congela y obstruye todas las líneas de agua, ya no sale agua caliente ni helada y el problema es tarjeta bueno, aquí le vamos a eliminar lo de la tarjeta y vamos a hacerlo análogo bueno vamos a colocar un termostato análogo bueno, este es el que le vamos a adaptar este nomás tiene una línea de entrada y salida o entrada y salida, no importa donde lo coloquemos la corriente bueno, este alambrito es al vacío no hay que doblarlo nada porque se daña y ya no sirve ese alambrito que vieron va a ir por dentro de aquí o sea, tenemos que quitar todo esto esto bueno, el termostato lo voy a colocar aquí así así el cable lo metí por aquí por abajo lo metí lo metí por aquí le di vuelta aquí así y lo enrollé y ya que le di vuelta lo fui empujando para abajo hasta donde está la parte donde hiela ahorita que lo amacicemos aquí estos dos cables lo vamos a conectar la parte de abajo bueno, aquí vamos a ocupar un cable doble vamos a conectar una terminal en cada pin aquí y los otros dos cables van para abajo bueno, aquí abajo estamos viendo que el compresor salen tres cables verde, café, negro el verde es tierra física bueno, ocuparemos el negro o el café estos van por aquí van van por aquí por el mazo va subiendo aquí así y aquí arriba cerca donde colocamos el termostato está el cable café negro si entonces de aquí de uno de estos dos vamos a hacer la unión bueno de estos dos cables vamos a agarrar aquí lo que es el negro el negro sería el común vamos a partirlo a la mitad y vamos a sacarle unas puntitas ya le sacamos puntitas de cable entonces los dos cables que vienen de acá de arriba del termostato si vamos a mochar pues yo digo que aquí cerquita porque no ocupamos los demás los dos cables negros los uní uno a cada punta del termostato bueno ya no más faltaría aislarlos y conectarlo bueno ahí ya lo tenemos prendido prendimos el agua helada tenemos el amperímetro consume 1.7 amperes bueno vamos a introducirle agua porque está pidiendo agua ya bueno vamos a ver bueno aquí tenemos el termostato lo vamos a poner este al mínimo si después de que lo tenemos al mínimo pues debería de cortar a una temperatura si el agua es helada de esa temperatura te agrada si ahí lo dejamos si no le subimos poquito más después hay que cerciorar de que apague el compresor lo mínimo tiene que cortar el compresor y tocamos el agua a ver que tan helada está si le falta helada le subimos más bueno amigos esto es todo por hoy espero que les haya gustado este video este tips y porque estos termostatos están fallando mucho los digitales bueno saludos y bendiciones a todos espero que se encuentren bien